Opuntia microdasis, oreja de conejo, alas de ángel... Así se lo suele conocer a este cactus. Te voy a hablar todo lo que tenés que saber sobre este cactus en este video del Opuntia microdasis. Cuando las hojas aparecen como comidas para un hongo, como esa que te mostré al principio, como que, no sé, se absorben, ¿viste? Es una cosa así media rara. Generalmente es que tienen un problema por cuestión de la humedad o de mucho riego. Algunos dicen que es una plaga. La verdad que la cuestión es bastante diversa lo que piensa uno y lo que piensa otro. Es un cactus bastante delicado este. Yo lo que noté es que le gusta y está mejor cuando le da el sol. Fíjate que la parte de arriba del cactus está mejor que la de abajo, en donde está en contacto con la tierra. Incluso se me han secado hojas del cactus porque otra hoja de otra planta la tocaba. Entonces esa hoja se secaba. Le agarraba ese efecto como que de pudrición a la hoja en que la tocaba otra hoja. Y cuando se lo riega conviene no mojarlo, sino mojar la tierra sin que toque el agua al cactus. Acá tengo tres lo apunte a microdasis. El rufinda o rubí, que es el rojo. El común es el amarillo. Y el albino, que es el blanco. También está el opunte a microdasis crestado, como deformado o así. Y un dato, ojo que esa deformación se le puede ir. O en uno común puede surgir de golpe. Son más o menos iguales y eso apuntea. Por eso algunos lo confunden con el típico nopal de México que lo suelen utilizar en las comidas. Mirá, esta parte está así como... está podrida. Esto ocurre con el exceso de agua. En especial si vos lo metes al cactus en una maceta que sea de plástico. ¿Quién no hace eso? Fíjate que ahí está en una maceta de plástico. Y ese, la parte de arriba, se cayó de la de abajo. El cactus mismo, como intento de supervivencia, cuando se pudre abajo, intenta soltarse de arriba. A ver si subsiste. Entonces, lo dejás secar y lo volvés a plantar. Una partecita del cactus, como si fuera una hoja, simplemente la enterrás. ¿Ves? Ahí, hay hojas. ¿Ves? Macetas. Hay hojas de cactus y empiezan a brotar. Si te estás preguntando si este cactus lo apunte a microdasis, o orejas de conejo... ...y si tiene distinta la flor, por ejemplo, entre el albino y el rufida... ...prácticamente es la misma flor. El punto principal para su cuidado es que no te excedas en agua. Por favor, no te excedas ni en agua ni en humedad. Y a mí, en la práctica, lo que me mostró es que este cactus, donde mejor aguantó, es en donde le da el sol todo el año. Lugar en que se acumula demasiado la humedad, las hojas se empiezan a hacer así como te mostré... ...y se le agarra como una enfermedad y se seca una parte del cactus y... ¡Uy! ¡Qué mal! Así que, especial cuidado de que no tenga humedad en exceso este cactus. Y recomendación de que tenga buen sol. Te mando un afectuoso saludo. Si te parece bien, hazme el favor de suscribirte al canal. Plantas fáciles y prácticas. Tienes muchos más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!